Aquí está Denise Peña Hola, 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 hola Feliz tarde para todos, señores Estoy como siempre feliz de estar aquí con ustedes Hola Me están preguntando por Carla Carla, como estamos en un programa de actores y actrices Que ya la sacaron Carla está actuando para Panamericana Films Sí, sí, sí Está ahí, sí ¿Paga bien? ¿Cómo se llama Archie? Archie López paga bien, sí Tú sabes que Archie ya no hace películas, él hace series O sea, si él hace, por ejemplo, Los Tomás, es una serie Los Tomás, 27 Él hace 25, Los Tomás, tubérculos Él no hace un tubérculo, ¿no? Él te hace 27 tubérculos Pues está bien Claro, porque le garantiza a los actores Ey, me gustan los oyentes de aquí, que tienen minutos Miren, oyentes de hace rato, ¿quién se llama? Sí, oyentes de minutos, ¿eh? ¿Quién es que habla? El Peluche, Robert, primera vez que llamo Ey, Peluche, mi hermano, gracias por la sintonía Mire, Robert, lo que yo creo es que la justicia debe imperar Por encima del dinero, por encima del cantante Hay que respetar la justicia En cualquier país desarrollado Donde uno tiene una libertad condicional Y la viola Ya es irrefutable Y tiene que cumplir la pena completa No importa que sea Omega No importa que sea quien sea Debe de haber un respeto a las leyes O sea, que Omega no debe estar por encima de la ley Nadie debe de estar Mucho menos Omega Que agrede y vuelve Y es reincidente En hechos que no son legales Bueno, dice él Denisse Que ni Omega ni nadie Debe estar por encima de la ley Ni Omega ni nadie Ustedes se están olvidando de algo Ajá Él lo disfruta Lo vive Le encanta ese ambiente La Pantera dijo que ahí él se siente en familia Porque están los amiguitos de él Con los que se crió en el bloque Claro Él no quiere salir de ahí Si no tuviera un comportamiento correcto Pero no Él insiste en quedarse en la clase Reporta la sintonía a las cano Desde Miami Y Lonky también Ah, sí Lonky Kenny Love Dice saludos para la bella Denise Peña Hola Con Denise ahí no hace falta más nadie ¿Qué? Ah, pues está bien Yo siempre tengo eso No, pero ni yo ¿Vení de ahí entonces ya? Aló Ey, Robert El altista Empezó el mejor programa que tiene la radio de la Dominicana Cinco millones y medio Escuchando, buscando sonidos Y el mejor productor, Robert Sánchez Eso mismo dice tú a las ocho de la mañana Eh, no, esa gente Le estoy dando avance Fernandita Porque tú supiste Hay uno que se cree figura ahí Ya Entonces No, ese no es el tema Estamos en Omega ¿En el acuerdo? Ese mismo Amorcito Mira Sí, mira Ey, Lenín Mi amorcito bello I love you Mi vida Te quiero Ya Te voy a tirar también por Instagram Para irme para allá Frandulero por un día Ah, sí, sí, sí Mira Omega Para mí que le han dicho Que él da un guión Aquí en el país Como Fernandita Y esa gente así Por su controversia Ajá Y para mí que se la está cogiendo en serio Y está cayendo preso y de todo Para que después un día Le compren el guión De hacer una película de la vida De él Para mí que eso Que le han vendido a Omega O También como dicen Cuando vienen a ver De aquí Del Congreso Y baila Le están dando Algo para que haga su película Su móvil De caer preso Para que se olviden de Otros casos que están pasando Aquí en el país Robert Yo creo que Del Congreso Del Congreso Gracias al artista Siempre lo cuente Siempre con una opinión tan acabada Tan Roberto acabada Aló Buenas tardes ¿Tú qué tal? Hola Hola Dennis ¿Y da? Ay qué lindo Oye qué es lo que es Robert Sobre el tema Omega Yo tengo pana que son carceleros Ellos me dicen Prisioneros Se siente más cómodo ahí adentro A Omega le gusta estar ahí adentro Ajá Se siente cómodo ahí Yo comparto su opinión A él le encanta estar adentro también De la cárcel Ah ok Buena aclaración Aló A tiempo La última llamada Adelante Baja Baja Por favor El volumen de radio Vamos a hacer el intento Por favor Para cuidar la calidad del sonido Vamos a ver Aló Ya Míralo ahí Dale Yo sé de lo que creo que Bueno eso es un ejemplo De lo que se llama Dios regalarle un don a alguien Que es el que tiene Omega Y no lo ha sabido aprovechar El don es que la gente lo siga Entre a la cárcel Tal vez otra vez Vuelen y salga Y no ha sabido aprovechar Esa oportunidad Eso es un don que tiene ese muchacho Como lo veo yo Y no lo ha sabido aprovechar Quizá lo está aprovechando Entrando y saliendo Claro Quizá el don de él Entra y salí No El don de él Aprovechar esos meses que está allá Y aprovechar la comida Que se coja allá Que le aprovecha ¿Y esa comida de preso es buena? Bueno Bueno pero entonces Se la llevan de cantina ¿Aló? Sí buena Sí Eh Robert Dime a ver Bien hermano Oye yo pienso Por ser figura pública De hecho Omega en la cárcel Allí en la cárcel Y no sé con qué celular es Le permite el celular Y él se pone como bonito Ese pelo lo tiene intacto El cuerpo todo Y como gordito Porque si él tuviera una mujer Yo te digo bueno Está cogiendo un curso de belleza Y le pasan el blog Creo que es de Camargo y Luciano Que él va a hacer un tema En merengue ahora Dime Dame a ver si lo escucho aquí Dame un minuto Dame un minuto Dame un minuto Dame un minuto Que feo Dime ¿Por qué me prometiste tanto Que después no sé? Ay oh Dime Si yo te di poquito amor Si te he besado sin calor Si no soy hombre para ti Dime Si todo fue un bendito sueño O un delirio tan pequeño Chivo berriando Bueno ese Omega advierte que ese tema Que aunque intenten copiárselo Ya él lanzó esa idea Ya que Porque ahorita es que quieren copiarle Atención Dofre Con eso te meten No pero le quedó bien Está bonito Es la pega señor Dime Déjame ver quién está En la vía telefónica Estos oyentes también de minutos Chequea Acá Gilbert ¡Gilbert! ¿Cómo están todos? Buenas tardes Buenas tardes Gilbert Gilbert tú estás para venir mañana ya Claro ¿Preparado? Yo te saqué la ropa ya que me voy a poner ¿La magata de la lavandería? ¿Eh? La magata de la lavandería O sea la tenía desde hace mucho tiempo ya que la había mandado a la lavandería Y yo me la había puesto Ven bonito y con contenido Claro Ok No queremos que te guayes Esencial Esencial Bueno mire yo te vengo a hablar de otro tema Robert Porque puesto que Omega tiene un saldo muy insuficiente para llamar mi atención Ajá Y es la selección por parte de la asociación dominicana de profesionales de la industria del cine Sí Que escogeó a San Peroso para ser el presentador de la cuarta entrega de los premios a la cinematografía dominicana Ajá Me gustó mucho la elección La silla La silla Sí la silla Ajá Me gustó mucho la elección puesto que tuve la oportunidad de ver la película Kim Sanders en 2013 Ajá Me gustó excelente su participación junto a Nancy La Bogal Y creo que él va a llenar las expectativas y un poquito más de lo que tiene que ver la índole con el premio Ah no pero mira Yo me aplaudí de la película Mira Que representó a la reputación dominicana en el show de Cannes de 2013 Algo interesante Gilbert profundiza Gilbert dice nuestra oyente y leonqui aquí Que tú la desesperas Que Gilbert me desespera Dile que es mutuo Amor mutuo Dime Dile 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 tan pequeño las encuestas